¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que se dormía tan pronto en mis brazos El que se reía al mirar el cielo Y cuando rezaba se ponía serio Sobre este madero Veo aquel pequeño Que entre los doctores hablaba en el templo Y cuando pregunté respondió con calma Que de los asuntos de Dios se encargaba Ese mismo niño El que está en la cruz El Rey de los hombres Se llama Jesús Bienaventurados los puros de corazón Porque ellos verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Ese mismo hombre Ya no era un niño Cuando en esa boda Le pedí más vino Que dio de comer A un millar de gente Y a pobres y enfermos Los miró de frente Río con aquellos A quienes más quiso Y lloró en silencio Al morir su amigo Al morir su amigo Eterno Duérmete pequeño Duérmete mi niño Que yo te he entregado Todo mi cariño Como en Nazaret Como en Nazaret Hágase a mí De acuerdo a tu palabra Hágase a mí de acuerdo a tu palabra Hágase a mí de acuerdo a tu palabra Hágase a mí de acuerdo a tu palabra